GERGORIO HERNÁNDEZ GARCÍA En este lugar se encontraba al bosque del dedo de las estrellas y abierta para el bosque. Adelante el bosque se encontraba por el bosque de las estrellas y las peras de la luz. El pueblo de los pueblos de los pueblos de los pueblos En el momento en que se desvaneceron la tierra, se desvaneceron a la tierra. Se desvaneceron a la tierra. Se desvaneceron a la tierra. en el barrio de Cundrania, y en el barrio de Cundrania. Yo he estado en Cundrania, y he estado en Cundrania. En el barrio de Cundrania, en el barrio de Cundrania, me dedicaba a esto. Hace 2 o 3 años, me dedicaba a esto. Pero ahorita ya, por lo que ya no me ayudan los pies para caminar, y ya no voy al campo. En 3 días se seca la palma así. Pero cuando está lloviendo, pues tarda para secar. Y no lo puede uno dejar tendido, porque se moja y se descompone la palma. Se chapadra. Sí, se mancha. Ya no agarra ese color, queda negra la palma. Se descompone. 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 Este chez New York. Y si se descompone. La çawa se descompone. La çawa se descompone. y y cuando la 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 ...estandar leo. ¿Quién es que... ...kuhíkute... ...ka... ...yato... ...yato... ...tho... ...estandar... ...escuper... ...estandar... ...yato... ...yato... ...el supo... ...yato... ...yato... ...que... ...yo... ...ansi... La vida es la vida, la vida es la vida. de la vida. Seguimos. 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 No. De esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta. Cuando estemos, El que se ha hecho es que se ha hecho un poco de trabajo. El que se ha hecho un poco de trabajo, se ha hecho un poco de trabajo. La familia va a tejer unos sombreros, a veces tejemos 10 o 12 sombreros para comprar algo que hace falta en la casa. Entonces todo el trabajo que hacemos es lo único que podemos hacer con nuestra palma, pues es lo que nosotros trabajamos, nada más eso. Gracias. 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 Gracias.